La Cacata 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 ¿Cómo te llamas? Adrián Pepe No puedes decir Pedro un poquito más tranquilo, por favor, gracias Iñaki y Hugo Ay, casi me lo sé Qué pasada Bueno, la canción es súper sencilla, ¿vale? Habláis todos castellano, ¿no? Vais la chica que está como flipando, ¿vale? If you want, I can translate all the show, okay? But you pay me 20 euros ¿Vale? The song, ¿vale? Y voy a decir, kill you, no Tell you Put your hand in me, Macorina ¿Vale? En euskera, os lo imagináis Y en castellano es, ponme la mano aquí, Macorina Y lo tenéis que hacer Todo lo que yo os pida, lo tenéis que hacer, ¿vale? Hemos venido, ¿no quieres que te graben? ¿Estás incómodo? Relájate, de verdad, que te lo vas a pasar bien tonto Me vas a hacer feliz a tu novia Este es tu puñado, ¿no? Ahora que lo pienso Hostia, es tu puñado, de verdad Todo queda en casa Yo también soy tu puñada, ahora mismo Me ha dado la mano como un macho Qué pereza, los machos ¡Viva la pluma! ¡Un aplauso para la pluma, joder! Hombre, donde esté una pluma Bueno, grábalo todo, ¿vale? Para Jara y Sedal, por favor Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Viva la pluma! 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 ¡Viva la pluma!